medio por delante un poquito más arriba, medio, por detrás y ya está guantes, que te gusta más por detrás, por delante por del lado por del lado, por del lado a tres tenemos por delante ya, cross, ya cross, ya, cross ahora hacia el lado ya, cross, ya ya, cross una vez bien, bien listo preparado ya, cross, ya, cross ya, cross, ya, cross cuidado con Adolin ya, cross, ya, cross ya, cross, ya ya, cross quines cross ¿ zm ?" ya, cross, ya dame cross ya, cross, ya ¡Alejón! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya!